Hacia las 10 de la noche del martes fue lanzada una granada de fragmentación al interior de la vivienda de Betzaida Montejo Pinzón, candidata a la alcaldía de ese municipio de la zona del Catatumbo. Los efectos del estallido del artefacto generaron solo daños materiales, pues la aspirante al cargo de elección popular se encontraba fuera de su hogar, cumpliendo con una reunión proselitista en la vereda San José de la Sabana. La noche anterior fui víctima de un atentado donde personas lanzaron un artefacto explosivo a mi casa, a mi lugar de residencia, por fortuna no me encontraba allí en la residencia y pues solo hubieron daños materiales y no vidas o hechos lamentables. Hago un llamado al respeto, a la tranquilidad, al respeto por la vida, al respeto por la mujer. En estas contiendas electorales, esto es una fiesta democrática donde todos tenemos derecho de participar. Un reducto de los pelusos, muy probablemente fue el que arrojó el artefacto explosivo contra la residencia donde vive la candidata a la alcaldía. Decirles que dentro de la investigación con inteligencia y policía judicial, estamos buscando obtener el mayor acervo probatorio con el fin de capturar a los responsables. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude, dando información efectiva, para que, por supuesto, estas acciones terroristas no queden impunes. En el día de hoy, el alcalde de San Calixto convocó a un consejo de seguridad donde van a hacer presencia, por supuesto, las autoridades militares y de policía, lo mismo que la fiscalía, para poder establecer qué fue lo que pasó. Ya se han tomado las medidas respectivas por parte del coronel de los Reyes, comandante encargado de la Policía Norte de Santander, el cual estuvo en contacto con la candidata, y se están adelantando las conversaciones con la UNP para las respectivas medidas de protección. En la residencia de Montejo Pinzón se encontraban sus padres, quienes sufrieron aturdimiento tras el estallido. La candidata nunca había recibido amenazas contra su integridad física. La mujer, una vez terminado el encuentro con las comunidades, regresó al centro poblado de San Calixto, donde se encontró con la noticia del atentado. El hecho se suma al registrado el pasado 25 de agosto, cuando el candidato por la Colombia Humana UP y exmiembro de la FARE, miro del Carmen Suárez, conocido en la guerra como Rubén Zamora, fue interceptado por disidencias en zona rural de Convención, donde despojaron a los escoltas de la UNP de las armas de dotación y el vehículo fue incinerado. Gracias. Gracias.